De cantante a cantante, ¿venís? Sí, ah, ¿cómo? Malebrán ¿Cómo estás, Mingo? Bien, bien, bien Yo estoy feliz de tenerte, primera vez que tenemos un músico Sí, pues, tienes razón Muy honrada Oye, nosotros tenemos una carrera muy idealizada, ¿cierto? Donde la gente cree que todo es llegar y subirse al escenario y todo funciona perfecto Ya hablamos del sacrificio, de la postergación, de cómo finalmente la familia a veces pasa a segundo plano Y de cómo cuesta levantar una carrera Pero sobre todo en Chile Sobre todo en Chile donde el mercado es pequeño Donde los medios no siempre apoyan Donde se ponemos algo y rápidamente el resto pasa a un segundo lugar Y donde a veces solamente prevalece espacio para un tipo de música Yo te quiero preguntar a ti ¿Y qué parte del artista a veces se ve dobligado por el profesional? Por el que tiene que sacar adelante la carrera es de la autogestión Tienes que ser un jefe de una empresa La gente cree que uno solamente como que se dedica a la parte creativa Pero la verdad es que en nuestra cultura, con lo difícil que se hace Si uno no se apodera de su carrera en términos profesionales En una industria que prácticamente no existe Pues tú sabes que prácticamente en Chile la industria no existe Es pasajera ¿Qué parte de Américo y Mingo se mezclan en este empresario que lleva una carrera? Sí, justamente los cambios que han habido en la industria Han provocado que el artista gane en volverse mucho más integral Jefe, experto en marketing, en contabilidad, en leyes, en música No solo glamour, uno cree que solamente arreglarse y listo En psicología, en política Porque estás dentro de un grupo Están los músicos, están los técnicos Tienes que saber llevarlo, saber comunicarte con él Que puedan captar lo que tú quieres Se rompen relaciones cuando ya decides no seguir contando con alguien Te vuelves de haber sido su... Ah no, yo contigo voy a muerte No puedo seguir contigo, voy a intentar... Voy a probar con otra persona Ahí fabricaste un monstruo que te odia con el alma Y situaciones como esa cuestan Pero hay que fortalecerse, como dice Denise, muy desde la autogestión Ser encargado tú de tu promoción, de tu estrategia, de tu música, ser tu productor El generador también de los recursos para esa producción es bastante complicado Oye, Mingo, pero no solamente se trata de recursos Yo creo que nosotros tenemos temas complejos en términos culturales en Chile ¿Por qué tú crees que cuesta tanto ser músico en Chile? ¿Tiene que ver con una cosa de cantidad de personas, que somos pocos? ¿Una cosa geográfica, además estamos lejos? Yo creo que sí ¿O también tiene que ver con la cultura, el chaqueteo? ¿Por qué no cuesta tanto ser músico? La geografía nos juega bastante en contra ¿Cierto? Sí, totalmente, porque aparte de ser, además porque nos instalaron el mapa mundi Cuando pusieron que el norte era lo primero Que nosotros somos lo último Si a mí me hubiese ocurrido ponerlo al revés, maravilloso sería para nosotros Sería muy liderante Claro, pero como estamos aquí al último, lo que recibimos y todo lo que chorrea desde allá Como que lo que se presenta desde allá al norte, eso es lo que vale, eso es lo que viene con fuerza Eso es lo profesional, eso es Y cuesta, y cuesta, y más encima cuando tienes una cordillera que es hermosa Pero que nos divide Pero es un murallón que nos divide, y nos divide inclusive con los más cercanos Con Argentina, con Perú, con Bolivia Que son nuestros vecinos próximos Y no nos hallamos, lo que tú decías, en lo cultural Así como tener una condición cultural propia y genuina Nos ha costado Y la relación entre músicos, ¿tú crees que también influye? Somos poco solidarios quizás Sí, también, también Pero cuando logras conocerte con un músico o con un artista Y compartes un momento, por lo menos mis experiencias Que me ha pasado contigo, con Jordán Ha sido de las mejores Cada vez que nos volvemos a ver es con mucho cariño De verdad Hay que ser un cambio Pero no pasa hasta que decides conocerte Me encantaría que hubiese mucho más unión Que adoptáramos estas señales y estas formas de hacer música Que nos ha mostrado la industria Y que inventemos más cosas Que generemos más contenido Se venden muy bien los tubetos también Así que en Malebrán Américo Andaría harto bien la mezcla Lo tenemos pendiente Totalmente Feliz Vamos con el número ¡Suscríbete al canal!